En este momento hablaremos acerca de las ventajas de la inteligencia artificial en la educación. Podríamos decir que la inteligencia artificial ofrece numerosas ventajas para la práctica pedagógica en las universidades. Por ejemplo, puede personalizar la enseñanza y el aprendizaje, adaptándose a las necesidades individuales de los estudiantes. También puede proporcionar retroalimentación inmediata, generar contenidos interactivos y facilitar la recopilación y análisis de datos para mejorar los procesos educativos. Vamos a tratar algunos ejemplos prácticos de la inteligencia artificial en la educación. Algunos de estos elementos, como por ejemplo la inteligencia artificial en educación, se está utilizando mucho en las aulas universitarias. Tenemos algunos como los asistentes virtuales. En este contexto, los docentes pueden utilizar asistentes virtuales impulsados por inteligencia artificial para brindar respuestas a preguntas frecuentes, ayudar a los estudiantes con dudas y proporcionar orientación académica. Esto es especialmente visible cuando se requiere potenciar el proceso de formación mediante retroalimentación personalizada sobre un tema investigado en clase y que por lo general requiere adaptarse a los conocimientos previos del estudiante. Otro de los elementos importantes son las plataformas de aprendizaje adaptativo. Estas plataformas utilizan algoritmos de inteligencia artificial para identificar las necesidades y estilos de aprendizaje de los estudiantes, adaptando los materiales y actividades para optimizar su aprendizaje. En otro contexto, los análisis de datos educativos nos apoyan ya que la inteligencia artificial puede analizar grandes cantidades de datos recopilados en el aula, proporcionando información valiosa para identificar patrones de rendimiento, áreas de mejora y estrategias de enseñanza efectivas. En este contexto existen algunos componentes éticos, como por ejemplo, aunque la inteligencia artificial tiene un gran potencial, es importante considerar los componentes éticos al utilizarla en la educación. Algunas preocupaciones incluyen la privacidad de los datos de los estudiantes, el sesgo algorítmico y la transparencia en la toma de decisiones. Los docentes universitarios deben asegurarse de utilizar sistemas de inteligencia artificial de manera ética y garantizar la equidad y la protección de los derechos de los estudiantes. El papel de los estudiantes en el uso de la inteligencia artificial es un componente que nos preocupa mucho. Los estudiantes también juegan un papel crucial en el uso de la inteligencia artificial en el aula. Deben aprender a interactuar con las herramientas de manera responsable, comprender sus limitaciones y utilizarlas de manera ética. Los docentes, en cambio, tenemos la responsabilidad de educar a los estudiantes sobre el uso adecuado de la inteligencia artificial y fomentar un pensamiento crítico en su aplicación. Ahora hablaremos de algunas conclusiones sobre el tema. Hemos explorado el potencial de la inteligencia artificial en la educación universitaria, sus ventajas, los ejemplos prácticos de uso. Además, hemos destacado la importancia de abordar aspectos éticos y el papel que desempeñan los estudiantes en el uso de la inteligencia artificial. En el próximo video, profundizaremos aún más sobre el tema y abordaremos cómo los docentes pueden prevenir el uso erróneo de la inteligencia artificial por parte de los estudiantes.